TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Pratt 610, San Vicente. Desde hace dos semanas, la Brigada Investigadora de Robos en Vilón Mostazal estaba tras la pista de una banda que se dedicaba a asaltar locales comerciales de ciudadanos extranjeros, especialmente malls chinos y locales de juegos. Algunas de las diligencias permitieron identificar las características de los imputados y el vehículo que utilizaban para cometer los atracos, lo que permitió que los detectives definieran líneas investigativas para dar con la ubicación del automóvil. Fue así que la PDI ubicó el vehículo mientras transitaba, a la altura del kilómetro 70 de la Ruta 5 Sur en la comuna de Codegua, donde fue controlado por los oficiales policiales, quienes verificaron que circulaba sin placas patentes, motivo por el cual los ciudadanos ecuatorianos y un venezolano, todos en situación migratoria irregular, fueron detenidos y trasladados hasta el cuartel policial. Bueno, la Brigada Investigadora de Robos en Vilón Mostazal era un trabajo en conjunto con la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía General de los Higgins. Desde hace unos meses atrás, se realizaba una investigación relacionada a robos que afectaron a comerciantes de nacionalidad china, en los que participaban bandas de ciudadanos extranjeros. Fue así que el día de ayer se logró ubicar uno de los vehículos que estaba situado en uno de los hechos, donde al controlar a sus tripulantes, se logró identificar a dos ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana y uno venezolano, quienes posteriormente fueron reconocidos por las víctimas de los diversos hechos, y con lo anterior se logró gestionar la respectiva orden de detención verbal por el delito de robo con intimidación. Sí, bueno, el poder situar a los imputados en los hechos fue en base a declaraciones de las víctimas, reconocientos fotográficos y el trabajo de análisis de cámaras de seguridad de los distintos sitios de suceso. Los imputados fueron puestos a disposición del juzgado de delantía San Fernando, Rancagua y Graneros, donde fueron formalizados por los delitos de robo con intimidación y falsificación de placas patentes respecto del vehículo que utilizaron. TVO Informa Es una presentación de F&L Bridgestone Tenemos todo lo necesario para su vehículo Servicio de alineación y balanceo Todo tipo de neumáticos y baterías Cambio de aceite Ven a F&L Bridgestone Arturo Prat 610 San Vicente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!